¿Por qué? Porque David Reynoso, nuevamente con María Fernanda Ríos. ¡Qué! ¡Regresaron! ¡Puntos! ¡Puntos! ¡Así! ¡Remember! ¡Remember! Al parecer, no lo digo yo, lo dice la misma Maffer. Veamos la nota. Maffer Ríos habló. Donde hubo fuego, cenizas quedan. David Reynoso y María Fernanda Ríos, nuevamente juntos. ¿Qué opinas? ¿Cómo tomaste tú el ingreso, bueno, de tu ex ahora está trabajando junto a ti? No podemos tapar el sol con un dedo. Él es un hombre muy exitoso, muy, este, eh, muy talentoso, es muy talentoso. Y creo que era un desperdicio que no esté en la televisión ecuatoriana. Ya leí el libro y sé que hay escenas de besos. Bueno, él es actor, yo soy actriz. O sea, no, no creo el porqué de, wow, ay, sí, mira. Porque ya fuimos ex. Ya, ya, ya pasó, ya. Todo el que estuvo su camino. Claro, pero no eres de piedra, él tampoco es de piedra. Pasa algo, de repente uno llega a sentir algo. No, no, yo creo que yo no puedo hablar ya más de ese tema porque yo tengo una pareja y hay que respetarla. Yo sí respeto a mi pareja. Por la plata vale el mono. Y si se trata de trabajo, la guapa actriz nunca dice no. Yo creo que cuando hay cosas que van a hacer que suba un poquito el rating, entonces, este, creo que vale la pena. Pero la gente, este, siempre le gusta el morbo y como que decir, bueno, ya, hay que pasar al reencuentro. Pero todo bien, somos dos profesionales, ya lo hemos demostrado, no, yo ya lo dije, no solo, no es la primera vez que trabajo con un ex, ya va a ser la segunda vez que trabajo con un ex. Claro, la primera vez, bueno, fue con Joan, tan claro, ¿no? Y ahora, y ahora con David. Sí, siempre se termina bonita la relación, eso es lo importante. Juntos, pero no revueltos. Ella está comprometida y deja en claro que la única relación que hay con su ex es laboral. Para el Club de la Mañana, Pilar Vera.